¡Suscríbete al canal! ¡Y quiero ser apogado! ¡Me llamo Marta y soy un tirdex! ¡Muy bien, Marta! 23 años después ¿Quién? Puedes hacerlo Hoy voy a borrar esa Hola, ¿qué pasa? Mi novia acaba de mandarme la foto más sexy ¡Ay! ¡Ay! Parecen trasero ¿Mis tetas parecen trasero? Solo estoy aquí con tu camisa favorita Y lencería ¡Ay, cielos! Ninguna es buena ¡Muy bien, Marta! ¡Muy bien, Marta! ¡Muy bien, Marta! ¿Que yo te estaba engañando? Sí, tal vez. Soy un idiota, ¿sí? Lo sé. ¿Tú crees que a mí me gusta ser así? Solo necesito algo de validación. Es patético, pero es algo en lo que tú puedes trabajar. Sí, estás bien perdido. Pero, podría ser un nuevo comienzo, ¿no? Ay, guau. Me gusta tu barniz. Yo solo voy a agarrar a este pequeñín. A esto me refiero, Marta. ¡No tiene sentido de la aventura! Hey, fíjate. Hola, que tenga buen día. Chau. 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 Mi novio el asesino perfecto. Hola, ¿eh? ¿Sharon? Sí. ¿Cómo estás? ¿Es Chanel? Es encantador. ¿Qué, trabajas en el hotel? No, la verdad, se supone que estoy en Milwaukee matando a tu esposo antes de que te quite la mitad de la empresa. De eso se trata, ¿no? No me dicen mucho, pero eso es lo que deduzco. Yo me sentí muy orgulloso por eso, caramba. Escucha, yo... No lastimes mis sentimientos, Sharon. Sharon, tú contrataste a un matón para que mate a tu esposo. Muy bien. Si tú estás allá, entonces, ¿por qué estás aquí? Matar es inmoral, Sharon. Pero eres un asesino. Nadie es perfecto. ¿Vas a venir a mi casa a mirarme como si fuera... como si fuera una loca porque yo quiero tener un trío? Eres un imbécil. ¿Marta? ¿Por qué no soy como tú? Soy Sophie. Ni me conoces, estúpido. Ella no está bien. No, porque no trajiste él. ¿Por qué lo traerías? Eso ni siquiera tiene sentido. Se embriagó en el clóset. Solía hacerlo en la universidad. Tenemos que abrir la puerta y necesito que mantengas los ojos en el suelo porque ella toma como agresión el contacto visual. Vamos a entrar. ¡No! ¡No! ¡Toda esta es mi zona! ¡Todo esto es para mí! No me juzgues. Estos son mis calcetines favoritos. Y solo he estado tomando dos días. Marta, ¿te ves? Sé lo que estás asumiendo. Siento que me estás juzgando. Tú no conoces la situación. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Porque eres racista. Bien, basta. Igual es muy raro. Ay, perdón, no es así. Julia, te necesito. No, no la voy a tocar. Ella está pegajosa. Si te pones ruda conmigo, yo me pondré ruda contigo. Dame tus manos. Uno, dos, listo. Ya has vueltado, bestia. No, no me quiero irnos. Marta, sosténle las manos. No, no puedes detenerme. ¡No! Una de ustedes dos va a salir golpeada. Bien, él va hacia el elevador. Estimado dos minutos. El equipo de Espinosa ya está en posición. Por lo que vale este tipo, voy a hacerlo en grande. No dejes que este payaso empiece a hacer lo que hace. Sí, amén, hermano. El maldito baile ha sido cancelado. ¡Sí! Oye, Hopper, ¿vienes o no? No, ¿por qué? No, cometí un error. Pensé que ustedes eran profesionales. Pero está bien. Está bien. Alguien tiene que regresar la camioneta después de que los mate. Sí, no me digas. Buena suerte. Aquí vamos otra vez. Deteniendo el elevador. Eso es un error. ¿Qué rayos? No está aquí. Así lo está. ¿Pero qué carajo? No puede moverse así. Alcártelo, él está ahí. No, no está. Guau. Bonitos globos. Una boda, buen trabajo. Escuchen, hubo un incendio en el pasillo, así que tendrán que evacuar. ¡Cállalo! ¡Vamos por él! No lo sigan en un espacio abierto. ¡Fuego! ¡Ahora, fuego! ¡Aaah! ¡Fuego, hijo de puta! ¡Lo tengo en la mira! ¡Ay, qué lástima! Me caía bien. ¡Cerca del pastel! Pues, si está cerca del pastel, significa que tiene un cuchillo. ¡Carajo! ¡Hijo de puta! Le disparan al pastel, ¿eh? Esta hubiera sido una boda muy bonita. Bueno, eso fue divertido. Creo. No soy racista. Tranquila, sé que no lo oí. No lo soy. Oye, atrápala. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Y si fuera una bala? Te entreno. De nada. Chicas, hay que salir, ¿no? Vámonos de aquí. Es Nueva Orleans. ¿Qué no somos jóvenes y libres? Deberíamos encontrar una fiesta callejera. Podemos encontrar una con algún tipo de concurso. O algo como un concurso de cuerpos. Y les enseñaremos. Las boobies o algo parecido. No lo sé, pero quiero hacer algo divertido. Terrible. Quiero hacer algo terrible. ¿Te encuentras bien? Disculpen. Hola, niña. Oh, ¿qué es esto? Era una piña colada, pero me la tomé. Así que ahora es un vaso vacío para mi amiga Julia. Trágame tierra. Ay, no es cierto. ¿Está aquí? Sabía que era un buen bar. Iré a buscarlo. Oh, qué diablo. Ahora soy un maldito hombre. Oh, qué diablo. Ay, está mandando un mensaje. ¿Para quién? ¿A quién le mandas mensaje? A nadie. ¿Creen que si le escribo que estoy embarazada cambiaría algo? ¿Hay algún símbolo de embarazo? ¿De un bebé? ¿Y si le escribo que estoy muriendo? ¿Y si le escribo que él está muriendo? Porque te voy a matar, hijo de... Bien, dame eso. Muy bien. Ya no te voy a escuchar. Eres como un tren descarrilado. Así que voy a parar este tren. Se acabó. Lo siento. Es cierto. Es que lo lamento, Sofía. Eres muy buena conmigo. Y no sé por qué sigue pasando esto. ¿Soy tan mala? No. ¿Qué acaso no me merezco ser feliz nunca? No, eso no es verdad, Marta. Ven acá. Es que tú solo estás aprendiendo, preciosa. Ay, Sofía. Bien. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo mañana? ¿En serio? Sí, te relajas y podemos acariciar a los gatos. ¡Amo a los gatos! ¡Ellos te aman! ¡Meow! Sí, muy bien. Ay, te quiero. Yo también te quiero. Está bien loca. En referencia al caso M4937, a usted se le ha asignado una nueva identidad. Usted es el agente del EPBI Leonard Knox de la oficina de campo de Alabama. La policía de Nueva Orleans está a su disposición. Hopper, por su relación personal con el objetivo, le informamos que el fracaso no será tolerado. Eliminar ese objetivo es ahora su prioridad. ¿Knox? ¿Agente Leonard Knox? Ajá. ¿Y tú eres? Detective Gus Parker. Bienvenido a Nueva Orleans. Gusto en conocerte. ¿Se supone que esto es relajante? Normalmente lo es. Tú ocasionas esto. Oye, eso no es cierto. ¿Por qué traes las orejas de gato? Estaban atrás del mostrador. Son para los niños. Pues me siento hermosa. Pero ustedes están bien. ¿Verdad? Y tú eres el más bonito. No, ese es Hannibal. Es un verdadero asesino. ¿Este? Sí, te atacará a la cara. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Es una metáfora. No. Este gato es mi alma. No es una metáfora. Necesito enfrentarlo. Marta, no. Sé que seremos amigos. Yo no me acercaría a las jaulas. Marta, ¿qué estás haciendo? Todo va a estar bien. ¿Qué estás haciendo? No. No. Y en la metáfora, gané o perdí. ¿Y tú qué crees? Dios, yo solo exploté. Se atrevió a orinar justo en tu cara. Lo siento, te tocó la peor parte. Pensé que tenías mejores reflejos ya que trabajas con gatos. ¿Crees que sea un mecanismo de defensa que se orine justo en tu cara? Como si se tratara de alguna evolución. Yo. Yo realmente lo siento, Sophie. No fue una metáfora. Sí, ahora me doy cuenta. Sí. Creo. Vete a casa. ¿Segura? ¿Sí? Sí, muy segura. ¿Está bien? Te veo en casa. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una cita? Digo, ¿quieres salir conmigo y luego tener una cita? ¿Basada en qué? ¿Estaría basada en nada? ¿Sólo tener una cita? ¿Qué tienes que hacer hoy? Estoy peleando contra el impulso de salir de aquí. De hecho, yo también voy de salida. Huyes de raros como tú. No inventes. Ya quisieran ser raros como yo. Soy asesino internacional. Asqueroso, ¿no? Ahí vamos. Son las tres de la tarde. Vamos a comer pan de lagarto. ¿Qué más tienes que hacer hoy? Además de ser asesinada por una caricatura, tal vez nada. Te estaba molestando esa caricatura porque le patearé el trasero. ¿Qué te pasó en la mano? Ah, fue un gato. Aunque yo no tengo gatos. No soy una mujer gatuna. Digo, amo a los gatos, pero fue un gato loco. Creo que eres hermosa. Soy más divertido que un barril de gatos. En el buen sentido. Sí. Vámonos de este puesto de dulces. Vamos a hacerlo. Salgamos en una cita. Hay que salir tú y yo. Explícame en dos palabras por qué debo salir contigo. ¿Dos palabras? Si no. Guau, oye, eso sí fue espeluznante. Y espeluznante, ¿no? Sí. Vamos. ¿No los vas a pagar? ¿Ya lo hice o qué no lo hice? No. Ay, perdón. Lo siento. Lo siento. Me atrapaste. Oye, ¿qué haces? Tú no puedes comértelo desde la parte de arriba. Lo estabas haciendo bien. Solo cómelo como, no sé, como si fueras un ser humano normal. O que nunca... Eres la policía del hot dog. ¿Nunca lo has hecho antes? Me encanta esa playera. ¿Ah, sí? Sí, da confianza. Tú das algo de confianza. ¿Yo doy confianza? Sí, como váyanse al diablo. ¿Entiendes? Mira, señoritas, ¿no creen que ella da confianza? Es una persona loca. No lo conozco. Es verdad. De hecho, es gracioso porque fue un suplicio. Es que cada vez que me he visto, tengo que confrontar el que opinarán de mí. Porque yo tengo algo raro aquí y aquí y necesito mi playera para reflexionar. Pobre playera. Es mucha responsabilidad. Sí. Bueno, tal vez no tenga que enfrentar el significado de la vida cuando me he visto. Yo sí te entiendo. ¿Ah, sí? Sí, me toma como media hora cada mañana solo decidir qué voy a usar. Ah, y yo que creí que era un terrible accidente. No, fue una decisión consciente. Estoy completamente loco. Qué gracioso. Sí. ¿Qué me decías de las excavaciones del museo? Ah, sí. Bueno, nunca pasó. Conocí a Jeff y todo era sobre él, sus sueños, sus metas. Es un profesor y... Bueno, se supone que yo también lo seré si termino mis estudios. ¿Cómo murió? Él... No, él está vivo. Está bien. Él es solo un idiota. Bueno, al principio no tanto, pero como que se transformó. Se desenmascaró. Ah, un idiota secreto. Sí, lo peor. Creo que es mi proceso de selección. Cada tipo con quien me involucro resulta ser secretamente... Sí, bueno. ¿Estoy en problemas? ¿Me dará el síndrome del idiota? Ah, no, pero no es un secreto que eres un idiota. Ah, entonces está bien. Aunque eso en ustedes es solo un síntoma. Yo normalmente no sé lo que estoy haciendo. Te lo juro. No entiendo. Si lo sabes, ¿por qué no lo cambias? Pues... Es una pregunta que solo los idiotas hacen. Lo siento. Sí, dragones. Eso es porque los humanos solo quieren poner un nombre a algo para sentirse seguros. ¿Que no un dinosaurio es solo otro dragón? Lo siento. Siento que hemos hablado mucho de paleontología. La verdad, no sé nada sobre ti. ¿En serio? Sí. Bueno, eso está mal porque soy una persona compleja y fascinante. ¿Ah, sí? Bueno, más o menos. ¿Qué haces? Viajo mucho. Y compro autos usados, autos viejos, autos clásicos, viajo, busco autos y mato personas. Pero ya no lo hago tanto como antes, ¿eh? Ah, divides tu tiempo. Carajo. Oye, ¿estás bien? Sí, ¿estás bien? ¿Qué fue eso? Maldición. Es solo un tipo que intenta matarme. ¿Al diablo con él? Sí. ¿Te quiere matar a ti? ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¡Oh! ¡Oh! Verás, creo que mi problema es que tengo que ser siempre el mejor en todo lo que hago. Como cuando escojo un traje o estoy ahogando a un terrorista. Claro. O estoy haciendo un sufleo, soy el novio de alguien. Tengo que ser el mejor. Estoy tratando de ver la vida seriamente. ¿Qué es tan gracioso? Eres la persona más cursi que he conocido. Lo soy. Y mucho. Pero número uno. Número uno. Número uno. Entonces tú te opones al sexo casual porque... Bueno, usualmente lo hago desnudo. ¿Hay algo más casual que eso? Una vez conocí a una muchacha que quería sexo formal. Tenía que usar smoking y yo sudaba mucho. Eso es muy estúpido. Sí, es muy estúpido. Y estoy aquí cada martes. Prueba la ternera. Qué linda. ¿Te gusta? Sí, es muy linda. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Eres muy bonita. Eso fue tonto. Y cursi. Oh, sí. Muy cursi. Sí, eres de lo peor. Ay, Dios. Ojo a eso. Oh. Hola. 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 ¿Qué tal, Sofi? Hola. ¿Ya nos conocíamos? No. Soy un loco que Marta conoció en el supermercado. Ahora ya sé dónde vives. Ay, oye. Fantástico. Guau. Te ves increíble. Sí que te gustan los dragones. Y también los tigres. Pues tráelos para acá todos. Oye. Siento que debo decirte que me sigo sintiendo un poco lastimada por el otro galán que tuve. ¿Por tu amigo, Jeff? Sí. Así que quiero que te quedes si tú quieres. Bueno. Sí, me quedaré hasta el infinito. Y más allá estoy contento, brincando en la cama. Lo siento. La verdad, estoy un poco nervioso porque me gustas. Tú no piensas que es mucho, ¿sí? Debimos cortarle la cabeza. Aumenta la intensidad. Johnny Moon. Maldito enfermo. Este es el principio de una nueva era. Una vez que regresemos a Jersey, vamos a estar a cargo. Nos vamos a quedar aquí en el maldito ámbito de la ciudad. Sin ofender. Tú creciste aquí, ¿verdad? Yo no me ofendo. Me caes bien. No eres inteligente y tampoco rudo. Tomas grandes decisiones y tienes pelotas. Ponerte una nariz de payaso para matar a Richie para tomar el mando. ¡Guau! Ese es un plan terrible. Pero, pero... Creo en él. Va a ser divertido. Oye, mira esto. Mira a Howdini. Sigue vivo. Oye, Paco. ¿Tuviste una mala noche? ¿Eh? ¿Qué? Sí. Vamos a levantarlo. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Tengo que ir a trabajar. Te veré en la noche. ¿Qué? 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 ¿Es él? Sí. ¿Por cuánto tiempo lo ha seguido? El FBI ha estado tras él por diez años. Nacía por quince y yo he estado a cargo cinco. ¿Por qué no lo atrapamos ahora con una fuerza de tarea, francotiradores y el SWAT? ¿Realmente quieres levantar tantos cuerpos? ¿Qué? ¿Qué? Estoy enamorado. ¿Acaso estás bromeando? ¿Qué? Yo siempre te hacía el desayuno. Sí, en microondas. El muchacho de anoche, él parecía como un vagabundo elegante. Ay, por Dios, me acabo de dar cuenta de que no sé su nombre. ¿Del señor perfecto? Sí, estuvimos juntos como diez horas, pero nunca se lo pregunté. ¿Dormiste con él y no sabes su nombre? No dormí con él. Bueno, dormimos juntos, pero no tuvimos sexo. Nos abrazamos. Fue adorable. Ok. No importa su nombre. Pero aún así, no te dijo su nombre. Marta, en algún punto tendrás que reconocer las alertas. ¿Por qué? ¿Es diabólico? ¿Y qué tal si lo es? Cuando era pequeña, yo tenía la fantasía de que salía con Lex Luthor. ¿El de Superman? ¿Qué, no era un genio? Tu amigo es como un Rayman sexy o algo parecido. Gracias. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que esto sea por él. Pienso que solo estás en un momento inestable y tal vez solo estás atándote a este galán porque, pues, es el primero que conoces así. Sí, creo que estoy enamorada de él. ¿Será estúpido? Sí, claro que sí. ¿Qué te pasa? Necesito tu apoyo. Te acabo de hacer un panqueque. Tienes que ser amable. Estás diciendo puras tonterías locas. Creo que estás teniendo una crisis temprana de edad media. Yo no soy así. Muy bueno. Él me hace sentir... No lo sé. ¿Cómo dijiste? ¿Es perfecto? Ay, no inventes. ¿Puedes freír crema batida? ¿Por qué no? Ay, ¿sí? ¿Cómo es que sigues vivo? ¿Qué estás haciendo, Hopper? La compañía dice que dejaste de reportarte. ¿Cuál es tu gran plan? Bueno, lo voy a detener. ¿Qué te pasa? Él mató a todo mi maldito equipo. Él es mío y yo lo voy a matar. ¿De verdad? ¿Tienes una mejor idea? Siempre. Literalmente, siempre. Yo siempre tendré una mejor idea que tú. Yo conozco al tipo. Conozco su punto débil. Yo lo entrené. Así que por ahora, esperamos. Sí, como maricas. Sí, bien. Como maricas. Estamos en un gran desfile de maricas. ¡Oye! No estoy en un desfile de maricas. Cuida tu maldita boca, Hopper. Es mi esposa. Te entiendo. ¿Y cuál es tu historia? ¿Qué? Ed Hopper, tu nombre sigue saliendo en los archivos. Solías trabajar con nosotros, con disfraz maestro, el tipo de agente secreto. No leí todo el archivo, pero... Pero claro que no lo hiciste, pero si lo hicieras, sabrías que Hopper ha estado perdido por 12 años. Ellos trabajaron juntos, en el programa Ultra, en la CIA. Pero eso se consumió, fin de la historia. Olvidémonos de Hopper. Enfoquémonos en un psicópata por ahora. De acuerdo. Oye, monstruo. ¿Me dijiste monstruo? Sí, es como un apodo, Marta, monstruo, ese tipo de cosas. Sí, me gusta. Y no importa que los apodos los pongan con el tiempo. Bien, lo puedo decir como 10 mil veces en un minuto. Monstruo, 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 monstruo. Sí, usa el síndrome de Estocolmo. Ay, me encanta. ¿Es una banda? Es mejor que Agatha. ¿Quién es Agatha? Ay, yo pienso que Agatha es un lindo nombre. Es lindo. Y está bien si eres de 1935. Y Marta Agatha es solo un golpe doble de menopausia en la... ¡Ay! Oye, ¿quieres jugar al cambio de roles? ¿Donde yo soy una anciana? Sí, suena bien. Conseguimos un bastón, un andador. De hecho, me encantaría. Es como mi sueño el que eventualmente sea la anciana en el vecindario. Que sea como la anciana loca, la loca Marta. Y que tenga todo el pelo blanco, con ropa desgarrada, manejando por el vecindario, agrediendo a los adolescentes. ¡Qué fantástico! Es algo así como... Es mi sueño. No puedo esperar para eso. Oye, ¿tienes hambre? Discúlpeme, Cero. ¿Podría...? Lo siento, tengo que salir por un segundo. Realmente lo siento. A ver, esta es la situación. Estoy en una cita con una chica que me gusta. ¿Podemos hacer esto mañana? Te mataré en el parque, en donde quieras, en la playa. Te vas a rentar un cuarto de hotel y ahí te mataré. Tendremos un gran plato de frutas, platicamos, nos tomamos de la mano. Púdrete, perra. Se acabó. ¿A dónde vas, marica? Te mataré a ti y a tu estúpida novia. ¿Me escuchaste? ¿Qué? Me escuchaste. A ver, ¿por qué tienes que amenazarla a ella, eh? No es agradable que lo digas. A ver, espérame, espérame. Sí, vamos, princesa. Dime cuándo estés cómodo. Oye, sí te está doliendo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Malditos maricones! Ese tipo es un homofóbico, ¿verdad? ¡Ya suéltame! Bien, ya se acabó, ¿no? Casi me manchas de sangre. Ella, ella es muy linda. Yo solo quería que saliera bien. Ella me encanta. Oye, ¿tuviste que escribir todo un libro? No, lo siento. Tenía que matar a alguien en el estacionamiento. Un imbécil, un idiota que estaba allá afuera. Oye, ¿te importa si me paso de tu lado? No, acércate. Para nada. Me encanta. Es que... Vamos a enfrentarnos ahora cara a cara. Sí, había mucha distancia entre nosotros. ¡Qué horror! Tengo hambre. Lo sé, después de matar a ese tipo debes estar exhausto. Pidamos algo de comer. Ok. No entiendo. ¿Por qué alguien mataría a Paco y tiraría su cuerpo desde el puente? Bueno, para atraparnos, Richie, mira, están tratando de calarnos. Creo que es un personaje local. Héctor García. Paco debió haber hablado. Mira, tal vez se le salió decir que estaba ayudando a esconder mucho dinero en la parte norte. Me chiva. Le diremos a papá. ¿Qué? No tenemos que decirle a papá, carajo. ¿Aún siguen limpiando la sangre de las paredes de la casa Bon? Déjame recordarte que este fue tu maldito des... Me ofusqué. Sí. Tengo una idea. Comentan de alguien. Un gran asesino a sueldo que usa nariz de payaso. Tal vez él pueda encargarse del trabajo. Sí, eso... Sí. Eso me gusta mucho. Así sería más fácil. No, no, no. No contrataré a un recién desembarcado para que arregle los problemas. Mantengamos a lo mejor. Eso es genial. Eso es genial. Es un maravilloso plan. Solo nos quedamos encerrados como un montón de ratas esperando a que el FBI toque la maldita puerta. ¡Es genial, bichi! Los ocho años de terapia están funcionando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me ofusqué. Me gusta lo que dices, Johnny. Porque este tipo es un contratista internacional. Es Bruce Lee. El tipo es un James Bond. Un maldito hijo de puta. Lo traeremos para que se mueva sobre García. Y detendremos esta mierda antes de que inicie. Ok. Ok. Ve a buscar a tu profesional. Hablaré con él. Bien. Para ti. Gracias. ¿Dónde está Sophie? Ah, está con alguien que no quiere algo serio, así que es un regalo para ella. Ah. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. Sí, me di cuenta. Me divertía no sabiéndolo, pero ahora que lo pienso es más raro que adorable. Hace calor aquí. No me gusta mi nombre. Hombre, yo solo, es que lo odio y me pone de malas. He sido honesto contigo sobre todo y solo han pasado un par de días. Y sé que no es un logro ni nada, pero a mí no me gusta mi nombre y no te lo quiero decir. ¿Está bien? Tranquilo. Rarito. ¿Cómo hiciste eso en la tienda? ¿Qué cosa? Esa cosa, lo que, la forma como a veces te mueves, es, es como si supieras. Ah, sí, eso, claro. ¿Quieres ver un truco? Ok. ¿Esto se va a poner tenebroso? No más tenebroso que el usual, no creo. Usualmente no hay cuchillos. Siempre hay una primera vez. Eh, desde que yo era un pequeño niño, yo tenía idea, o más bien una teoría, ¿sabes? Continúa. Lo intento. Todo lo que vemos como cosas físicas son solo islas y bajo ellas sosteniéndolas hay una corriente alrededor. Y si pones atención, puedes empezar a sentirlo. Sí. Lo sientes en tu mano. Se mueve como la mía. Lo puedes sentir, ¿verdad? Está bien, concentrémonos en el cuchillo. Ahora podemos sentir la corriente. Podemos sentir otras cosas en la corriente. Gente, mira el cuchillo. Si podemos sentir como la corriente los mueve y podemos ver a dónde irán. Todo está en el movimiento. Verás que se mueve solo. Es más fácil moverse con él que en su contra. ¡Santo cielo! ¿Qué, qué? ¿Por qué carajos hiciste eso? Pensé que lo atraparías. ¿Atraparlo? ¿Qué no viste a dónde iba a ir? Estás loco, yo no podría. Claro que puedes. No, no puedo. Sí, sí puedes. Anoche estábamos bailando y tú tienes una energía, tienes un sentido para esto. ¡Mierda! Esto es una locura. ¡Ay, por Dios! Mira, yo la pasé bien esta noche o lo que sea. Sé que puedes sentirlo, Marta. No sabes cómo, pero yo te puedo enseñar. No, no, no. Tú tienes que irte ahora. Tú puedes sentirlo. ¡No importa lo que yo sienta! ¡Marta! ¡Sí! ¿No que no? ¡Estás de loco! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No más! ¡No entiendo! ¡Está bien! Debería estar asustada. ¿Por qué no me avientas uno de esos? ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¿Es como un pulso? Algo así. Nunca he tratado de explicárselo a nadie. ¿No? No. ¿Nunca has hablado con nadie sobre esto? No. ¿Por qué yo? Porque quería que supieras. Necesito que lo sepas. Tú tienes un... un talento. Yo solo sabía que lo entenderías. ¿Y lo supiste cuando atrapé el cuchillo? Yo no sabía que lo harías. Confié en que atraparías el cuchillo. Quería que atraparas eso, pero no había forma de que yo lo supiera. Tú lo hiciste. Tú lo sabías. ¿Estás enojada? No. No estoy molesta. Creo que estoy loca. Yo también. ¿Y qué crees? Yo te deseo. En serio. De verdad. Es verdad. Creo que eso se puede arreglar. Cállate y desvístete. Cállate y desvístete. Cállate y desvístete. Hola. ¿Vienes seguido por aquí? ¿No te gustó mi desayuno? Sí. Tengo que hacer una parada de cinco segundos y tal vez después podamos comer algo. De acuerdo. ¿Sí? Bien. Bien. Es raro. Parece que he estado en coma contigo. Es como si olvidara cómo ver a mi vida hace tres días. Sí. Yo también. Oye, cuando estábamos en la cama... Ay, descuida, Loli. Lo sé, brócoli, hot dogs. Entiendo eso. Eres un idiota. No. No me molestó. Está bien. Yo vi la cicatriz en tu espalda. Oh, sí. Bueno. Es una larga historia. Yo estaba en Serbia persiguiendo a un tipo por toda la tundra. Y toda la zona estaba en guerra. Y yo, yo... Finalmente encontré al tipo, pero ya estaba muerto. Esto fue cuando trabajaba en una corporación. La hacía. Sí. Etcétera, como sea. Un pedazo del techo cayó cerca de mi corazón, como a dos pulgadas. Y algo del resto me dio en la espalda. De ahí viene la cicatriz. Me dio en la cabeza y dejó daño cerebral. Bla, bla, bla. Doctores. Y un viejo amigo me delató y por eso volé el edificio. De hecho, fue horrible. Como sea. Creo que puse todo en perspectiva o el daño cerebral ayudó. No lo sé. Ahí está mi amigo. Ahora regreso y termino el resto de la historia. Ah, claro. Sí. Estás hermosa. Hola. ¿Tú eres aquel? Yo soy aquel, sí, claro. Todo está ahí. Bien. ¿Quién es ese tipo? ¿Dónde está Richie? ¿Quién? ¿Quién te contrató a ti? Eso no te importa. Ah, pues, fíjate que sí me importa. ¿Cómo que Richie no está aquí? El maldito payaso de la nariz roja lo tiene que matar. ¿Qué tal? Héctor García Mira, este tipo se parece a Serpico Cállate ¿Tú quieres que mate a Héctor García? Es ambicioso, ¿no lo crees? Ay, por favor, ¿no me vas a decir quién te contrató para contratarme, para matarlo? Al carajo, demente ¿Eh, loco? Sí, vete al diablo antes de que esto se ponga feo Tienes suerte de que no te reviente aquí ¿Te gustan los payasos? Carajo, acaba de matar al tipo equivocado Lo siento Me tomo más de lo esperado ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás molesta? ¿Por qué maté a ese idiota? Marta, eso no tiene nada que ver con lo que siento por ti ¿Estás molesta? ¿Me llevas a casa, por favor? Ay, bueno Rayos En otras noticias, las tarifas de telefonía móvil en el... Caray, mira eso Hay sangre salpicada por todas partes Los ángulos y la velocidad son raros Aunque parece que gira Bailaba ¿Qué? Que él no giraba, bailaba Marta, espera un segundo Espera un segundo Dios Espera Cariño ¿Esto es una pelea? Estás muy molesta Oye, monstruo Oye Soy yo Mira Soy yo, amor No pienso Antes de actuar Pero no soy una mala persona ¿Tú crees que las malas personas tienen la capacidad De amar, así? Lo siento Has pasado por mucho Pero espera, 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 espera No te vayas Solo quiero hablar contigo Eso es todo Por favor Este va a tu cuenta Está bien, Clibón Yo supuse que tú lo contratarías ¿Te puedes callar? ¿Quién mataría a nuestro conciliador? Así, en público Sabes, el que no tiene ningún sentido Eres tú Aquí En tu fortaleza Ok, ok Escúchame Si yo hubiera estado en el puente Tu propio hermano estaría muerto ¿Es lo que querías? No Tengo una dirección Yo lo seguí Ahí dejó a su novia En la dirección está atrás Bien, Bon Ve por diez chicos locales Vayan a la casa de esta chica Y cuando este hijo de puta llegue Vuelenle La cabeza ¿Qué? ¿Tantos? Sí Por lo que dijeron tú y Moon Eso parece apropiado Pero, Richie Lo que yo pienso No hay peros Vete de aquí, rápido Marta Marta Vinieron dos hombres del FBI para verte ¿Estás ahí? Su nombre es Francis Munch Era uno de los asesinos profesionales más notorios Él ha estado en este juego desde que era adolescente Entrenado en varios programas Privatizado Se convirtió en una bala en renta Y solo un moledor de seres humanos Hace dos años Munch tuvo un ataque nervioso y lo dejó ¿Lo dejó? ¿Por qué? El tipo tiene sentimientos encontrados Y siempre ha tenido culpa Remordimientos Pensamos que esos Sentimientos finalmente acabaron con él Si ya no es un asesino ¿Por qué mató a ese tipo en el puente? Pensamos que desarrolló como un Código moral Él sigue siendo notorio La gente quiere contratarlo Pero ahora Él los mata Él mata a las personas que lo contratan Sí Porque Matar Es inmoral Eso es una locura Yo diría que ese es un diagnóstico razonable, sí Este es el lugar donde nosotros En el restaurante, sí Me dijo que había matado a un tipo Pensé que era broma Bueno, ¿y qué tan arriesgado es? Bueno Ahora ¿Qué tan peligroso es? Pues no hay un rango Pero si lo hubiera Diría que está arriba Él tiene Un don Un don aterrador NSA, Interpol, el FBI Han conjuntamente intentado nueve veces Ponerlo en custodia en los últimos dos años Y cada confrontación directa Ha terminado en un absoluto y humillante desastre Él Baila en Una tormenta de balas y caos Y siempre escapa ¿Y ahora qué? Si él hace algún intento para contactarte Nos llamas de inmediato ¿Entiendes? Deje un mensaje al terminar el tono Marta, soy yo Sé que lo apropiado sería darte algo de espacio y tiempo Pero necesito verte Voy para allá ¿Sí? Voy para allá Hola Hola ¿Está todo bien? Todo está muy bien Bien ¿Crees que estoy en peligro? Pensamos que el que está en peligro es él El hombre que mató tenía amigos muy peligrosos que lo apoyaban Pero también los tenía Pirello Y no le sirvió de nada ¿Quién? Un pequeño sindicato en Nueva Jersey Drogas, heroína sobre todo Trataron de contratar a Munch Y los mató a todos Solo un tipo de la familia Cartigan pudo salir vivo John ¿O Tom? No Ya olvidé su nombre No, tú no me entendiste Me refería a que si estoy en peligro cerca de él Bueno Cuando eres un asesino a sueldo no tienes amigos Casi no hablas con nadie Y pasas horas incontables en un motel Autos Aviones Solo aguardando Mirando a la nada Pero cerca de ti su comportamiento es único Se puede expresar Sus emociones Más que ese vacío Las cosas felices que le han sucedido Tú eres la persona con la que él tiene algún tipo de interacción significativa Que no terminará en una bala Así que Si estás segura Si estás en peligro Bueno, déjame ponértelo de esta manera Yo no creo que te haga nada Lo cual te hace valiosa para mí Así que duerme tranquila Marta ¿Qué es lo que te pasa, imbécil? Esta belleza es tuya ¿Qué diablos quieres que haga con esta mugre? Es simple Las balas salen de ahí Le dan a la gente Y la gente muere Es como una metralleta de la Segunda Guerra Mundial Dices que este tipo es un maniático asesino supersónico, ¿verdad? ¿Quieres que vaya a cazar patos con esta maldita cosa? Lo siento, Steve Fue lo mejor que conseguimos con tan poco tiempo Él no sabe que iremos Solo acércate al tipo y disparale en la cara ¿Qué ya? He visto drogadictos en Brooklyn con mejores armas Un desgraciado como tú lo puede hacer Más vale que cuides tu estúpida boca Te estás pasando de la raya enano verde Mira esta mierda Mira esta mierda Hola compañero Ay, no puede ser Ya, ya sé, ya sé ¿Está muerto? Solo inconsciente Te juro que no lo maté Oye, quería decirte que lo siento Tú tienes una tina de baño, ¿verdad? Oye, no estoy segura de que debas estar aquí Porque, no lo sé, me siento muy confundida y... Deberíamos tomarnos un descanso ¿Cómo que un descanso? Me entiendo Bien No, espera, espera ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, me parece que todo esto del asesino es algo... Raro, lo sé Muy raro He asesinado a mucha gente ¿Pero eran delincuentes? Solo eran personas malas Pero no es una excusa Debería detenerme Yo solo racionalizo el pánico que estoy sintiendo Me doy cuenta de lo que estoy haciendo Cariño, está bien Lo haces de maravilla Bien De maravilla Ajá, claro Ay, no importa ¿Qué te pasa? Hola, Sophie Hola, amiga ¿Está muerto? Es solo un amigo Toma una siesta No está respirando ¿Qué diablos? Usted descubrenme, ¿sí? Tú le disparas al idiota, ¿ok? Carajo Carajo Oye Knox Tenemos problemas Doce rufianes se acercan a él Y ahora Knox ¿Me escuchas? ¿Quién rayos es Knox? Es el tipo del FBI ¿FBI? Sí No, 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 no Ese tipo es Hopper Es un tipo bastante malo No lo había visto por un tiempo Se ve diferente Bastante diferente ¿Quién es él? Ah, es una larga historia Después de que dejé la agencia Él era... Trabajamos juntos Éramos muy cercanos Y le dije No quiero matar gente Y él me decía Tienes que matar gente Él explotó un edificio sobre mí En Serbia Bueno, entonces ¿Él no es del FBI? Nope Vamos a estar bien Francis, yo solo... ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? Me acabas de decir Él te dijo mi nombre Hijo de perra Hijo de perra Maldito Hijo de perra Perdón, eso fue innecesario Lo siento Vamos, tenemos que irnos No, yo no voy a ir ¿Qué? ¿Por qué no? Eres un criminal Y además me mentiste Marta, no puedes irte con él Mató a un policía ¿A ti quién te metió? Cállate ¿Me vas a disparar? Nunca te metí Ni una vez te mentí Marta, escúchame Bueno, creo que sí, es cierto Mira, yo pensé que bromeabas La verdad Marta, llamemos a la policía Por favor Te voy a disparar En la axila Uy, qué maravilla No puedo esperar ¿Cómo crees? Nunca le voy a hacer eso Hay un cadáver en la casa Hola ¿Qué tal si olvidamos lo de la axila Y te disparo en el ojo? No te hablo a ti, animal Ahora sí te sientes muy valiente Podemos estar muertas en una hora Marta Marta Ya, cállate Luego me cuentas cómo está adentro Te dejaré salir luego Yo nunca te mentí ¿Y qué quieres de mí? Estoy aquí, eso no te importa No lo sé La verdad es que apareciste Y eras como lo mejor que me había sucedido Y entonces Es que tú matas gente Y este tipo del FBI Pero ahora no es del FBI No lo sé Es abrumador Digo, no creo que sea sano Nadie es normal Nadie es normal Nadie es sano Escúchame, por favor No tenemos tiempo Así que tienes que decidirte ahora, ¿sí? Te amo Quiero que funcione Que vas a ser el resto de tu vida Tú y yo Tú eres todo lo que tengo ¿Estoy muy loco? ¿Estoy loco? Hagámoslo Eso es todo Por favor Tenemos que hacerlo ahora Dios mío, deja de hablar Si quiero hacerlo ¿Sí? Vámonos Ay, va a ser difícil ¿Por qué? No puedo matar a nadie La última vez que maté a alguien Tú te pusiste muy mal Ah, no, está bien No hagas eso ahora, ¿sí, amor? ¿Hacer qué? Porque más tarde me dirás que No, no estoy haciendo nada Confía en mí ¿Sí? Te ves sexy Te ves muy hermosa Sí No 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 Oh, pegas bien, ¿eh? ¡Qué bien peleas, cariño! ¡Qué bien peleas, cariño! Me lo veo de una vez. ¡Oye! ¡Oye! ¡Maldición! ¿Eso? ¿Eso fue una escopeta? ¿Qué diablos es eso? ¿Con qué me atacaste? ¿Estás bien? Estoy bien Oye, ¿se ve mal? No lo creo, que es guapo Sí ¿Y no me despeiné? ¡Oye! ¡Ay, rayos! ¡Me duele, me duele! ¡Eso me duele! Fue genial, totalmente no lo vi venir, en verdad me atrapaste, me atrapaste, ¿cómo te llamas? Steve Ah, ya han pasado muchas cosas, Steve, Marta quiere que no asesine a nadie, yo me perdí por un momento, ¿por qué no la atrapaste a ella? ¿No la tomaste como rehén? Pensé que eso no sería bueno ¿No pensaste que fuera bueno? Aprende a este tipo, pensó que no era bueno Tienes talento, pero ¿por qué te dieron esa porquería, esa antigüedad? No lo sé Amor, debemos irnos, gracias por no tomarme de rehén ¿Qué diablos son estos tipos? Se veían muy molestos, ¿verdad? Sí ¿Dónde carajos está Johnny? Voy a matar ¿Dónde está Johnny? Sí, está bien Es el último, te lo prometo Por mí no te detengas Sí, eso dices ahora, pero más tarde en el auto dirás, ¿por qué mataste a ese tipo? No importa, hazlo Está bien ¡Hijo de puta! Bien, señores, ya vieron ustedes, que puedo matar a todos desde aquí, ¿verdad? ¿Ese tipo era tu amigo? Mírenlo, para él ya se terminó el juego, imaginen la Navidad con sus padres, tal vez tiene hijos Oh, ¿y qué tal si tiene un gato? Tal vez tiene un gato ¿Quién va a alimentar al gato? ¿Quién los va a alimentar? Yo sé que les están pagando, pero miren, valió la pena, todos sabemos cómo terminará No hay culpables aquí ¿Te gustó? ¿Alguien? Oye, ¿dónde crees que vas? ¡Te pagamos todo el maldito día! ¡Al diablo con esto! Bien ¿Alguien más? ¡Oye, vete a la mierda! Oye, me encanta tu educación ¡Ey! Tenemos una bondana aquí, jarras de limonada, ¿por qué no nos sentamos y hablamos de esto un segundo? ¿Qué haces? Solo dame un empujón, que vas a estar bien ¿Lista? Uno, dos, tres ¡Dá! ¿Cómo se sienten, señores? Yo me divertí ¿Nadie salió lastimado? ¿Solo un poco? Deberían llamar a la ambulancia Oye, tú, ¿quieres llamar a la ambulancia? Mira, mira, no dispares, esto fue un gran error Ahí está ¿Te conozco? Algo así De New Jersey, ¿verdad? Poconos, pinochos o una cosa de esas Sí, los pirelos ¡Pirelos! Sí Sí, sí, sí Vinny, ¿verdad? Es, es Bon, pero... ¡Ah, sí! Tú eres el que se escondió bajo la mesa Fue mi primer enfrentamiento, estaba asustado Vinny, ¿qué fue lo que te dije? ¿No te dije que no te metieras en problemas? Fuera de problemas Así es, si no estás fuera de problemas Yo no fui el que los contrató, ¿entiendes? Lo hizo mi hermano, Richie Él es al que quieres La verdad no me importa ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Aléjate! ¡Steve! ¿Eres tú? ¡Bien hecho, amigo! ¡Me atrapaste! ¡Harta! Una nariz de payaso ¡Guau! ¡Qué bonito truco! Una vez yo iba a usar muñitos Y fui él que mató a todos sus amigos No lo entiendo ¿Por qué nos las llevamos? ¡Solo matemos a este imbécil! ¡Steve! Solo haz lo que se te dijo ¿Sí? Está bien ¡Johnny! ¡Vámonos! ¡Espera un segundo, Vinny! ¿La quieres? ¡Tienes que venir por ella! ¡Frimondiolea! Una mala decisión ¡Malditos vagos! ¡Eso es lo que pasa cuando buscas criminales en internet! ¡Espera un segundo, Vinny! ¡Mala decisión! ¡Muy mala! ¿Estás despierto? ¿Te estás divirtiendo? ¿Haciéndote pasar por un tonto, Francis? No me llames así ¿Qué pasó contigo? Tú eras como la misma muerte Recuerdo que había... Un tipo, un yakuza, yo creo Y... Literalmente se orinó Porque escuchó que ya venías ¿Qué? Esa nariz no te queda ¿Es algún chiste que no entiendo? Toc, toc ¿Quién es? El chiste que no entiendes ¿Entiendes? Eso es muy gracioso, Francis Bueno, ahora es el momento de ir a casa Deberías sonreír más Serías más popular ¡Qué bonita sonrisa! Mira... ¡Policía! ¡Tus manos donde las pueda ver! ¡Al piso! ¡Cállate en el piso! ¿Por qué tardaste tanto? Estaba esperando apoyo Nadie ha llegado Ya estás aquí ahora Relájate Él está en custodia ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué todo es un problema? Ay, no puede ser Oye, es un plan muy simple La chica está donde la queremos Está en la oficina de Richard Así que la bola está en juego Todo lo que tenemos que hacer Es esperar a que ese maníaco venga Y mate a todos los que se pongan en su camino Encontremos una excusa Cualquier excusa Para irnos al diablo Y el tiempo pasa Richard se fue Soy el rey del castillo ¿Qué no tiene sentido? No lo sé Todo Richard te está esperando Gracias, imbécil Gracias a ti No Solo él Me estás diciendo Que tú le disparaste a este tipo en la cara Y solo Sobrevivió Fue su gente la que me dio una maldita escopeta De hace 900 años ¿En serio? Con todo respeto, señor No entiendo qué fue lo que pasó Solo deme mi maldito dinero Y me largo de aquí ahora Perdóname ¿Cuál es tu nombre? Steve 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 ¿Te gusta la pizza? Sí, con mucho queso ¿Sí? Sí, con queso ¿Qué tal queso extra? Funciona Qué buen teléfono Ahora Tú No, escucha Esto es lo que yo ni yo vamos a hacer Nosotros vamos a salir Correremos la voz Y luego aumentaremos 100 mil de recompensa 100 mil dólares Ese es tu plan Ese es mi plan Qué estúpida idea Bruce ¿A ti qué te interesa? Tú ni tienes vela en este funeral Si no sabemos dónde está Nadie puede permitirse salir de esta casa Honestamente Creo que lo más seguro es Dejarla ir ¿Dejarla ir? ¿En serio? ¿Esa es tu maldita idea? ¿Sabes qué? No Tienes idea De lo que estás haciendo No tienes pelotas ¡No! ¡Maldito desgraciado! Trabajaré más duro Para controlar mi ira Pero ya están muertos Los cuerpos se están acumulando Y papá se va a dar cuenta Y la culpa es tuya Maldita lumbriz de mierda He estado defendiendo A tu trasero Por muchos años Malditos años Y ahora me doy cuenta Que estaba equivocado Debiste morir con los pirelos ¡Vete al carajo, Richie! Solo toma a la chica Y vete al demonio ¡No! ¡No! ¡No me importa un carajo Que le digas a mamá Que te dio una golpiza! ¡No! Bruce Nadie más hará Nomás malditas fallas Si ese desgraciado Tiene las pelotas De presentarse aquí Lo matamos Vaya, vaya Perdí el rastro De mis decisiones estúpidas Hace mucho Así que tenían Un M16 automática Grado militar Con una mirilla láser Y me dieron La maldita escopeta de Elmer ¡Carajo! ¡Carajo! Estamos jodidos Vamos a estar atorados aquí Cuando se presente Ese psicópata Puedes tomar esto Yo no puedo Sí, estamos jodidos Genial Tú iniciaste esto, Bon Eres el que derramaste La mierda Desde la colina ¿En serio? Ajá ¿Podrías por favor Cerrar la puta boca? No digas majaderías ¿O qué? No dejes que no sea divertido Tiene que ser divertido O tomo una mala actitud ¿Quién carajos crees que eres, estúpido? Soy el maldito Johnny Moon ¿Qué? Bien, ¿quieres divertirte? Sí ¿Quieres divertirte? ¿Qué dijiste, nena? No te pude entender ¡No! Bien Estos son ustedes ¡Ay, no! Él va a venir a matarnos ¡Oh, yo soy Johnny Moon! Te amo, Bon Yo también te amo, Johnny ¿Quieres ir a acampar? ¡Ay, a donde sea contigo, amor! ¿Oíste a esta estúpida? ¿Por qué? ¿Por qué no me dices cómo es? Tener coeficiente intelectual mayor a 17 Salir con un asesino serial Tengo que detenerte ahí mismo por un segundo Tengo que detenerte ahí mismo por un segundo porque, para ser honesta, no entiendo tu plan ¿Es... es que el plan es que te maten? ¿Es un plan que hicieron con el propósito de que los maten? ¿Arde, verdad? ¿Eres estúpido? Eres un imbécil Cuando llegue aquí, más les vale haberse ido Porque él los va a asesinar Y si no lo hace él, yo lo haré ¿Tú me vas a matar? ¿Tú lo harás? Bueno, me han dicho que la gente exitosa se pone en metas accesibles ¿Qué se siente ahora, eh, perra? Me siento... Me siento motivada Esos imbéciles Ah, haz esto, Steve, haz esto, Steve Vamos, Steve, tú puedes hacerlo Llévate la maldita escopeta, Steve Hola, ¿qué está pasando? Oye, se ve bueno ¿Cuántos tipos hay adentro? Están los malditos Bond, Johnny, Bruce, Richardson 4 Más otros seis malditos con armas automáticas, brother ¿Puedo? Eso lo sacudirá ¿Qué te pasó en la cara? El estúpido de Richie me golpeó con el teléfono ¿Qué es chiste? Te lo juro, el hijo de perra me dio con el teléfono Qué desgraciado Sí ¿Me puedes dar de tus gomitas? Me gustan las verdes Las que quieras Es gracioso, yo odio las verdes ¿En serio? Perfecto Podemos compartir Bueno, te veo adentro Pues para eso me pagan Buena suerte, amigo Este sí que está loco Bond Ve a la oficina de Richard Y llévalo al sótano Tú Arriba No te preocupes, Richie Todo está bajo control Maldita porqueriera ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿tienes problemas con eso? Estoy acostumbrado a un calibre más pequeño Déjame verlo Está hermosa Gracias Aquí tienes ¿Quieres tu arma? ¿Te la regreso? Por favor, sí Toma ¡Hijo de puta! ¡Idiota! ¿Dónde está Marta? Pudre Está bien, yo la busco ¿Qué? Espera, espera Espera, espera, espera Espera ¿No lo vas a matar? ¿Qué? Haz lo que haces Lo que tú sabes hacer ¿Qué? No, ¿qué? Lo que haces como asesino Cuando te contratan Y entonces tú los matas Déjese maldito propósito De la moral insensata que tienes Esa mierda loca No, yo se lo prometí a mi novia Yo ya no hago eso No puedo ¿Qué? ¿No has conocido a una muchacha Que te deja Con hambre Y no puedes dejar de pensar en ella? Oye No digas tantas estupideces Te traje hasta acá Para que lo mates Y tú me dices Que no estás matando más ¡No inventes! Lo siento, Bon No es mi intención fallarte Solo Que no tengo el deseo De matarte a ti o a tu hermano Yo solo vine a recoger a mi novia Con un demonio, Kibon Cierra la puta boca, Richie Me estás defraudando Y mucho Creo que ustedes dos deben Hablar algunas cosas Los voy a dejar solos Richie, quítate Quítate ¿Por qué siempre me muerdes? Mierda Oye, ¿qué está pasando? Qué lindo Ok ¿Qué estás haciendo? ¿Es taekwondo o algo parecido? Es karate La cosa es que yo no sé karate No es justo eso Tienes una pistola en la mano, carajo Está bien Bueno, te puedo pedir que si tiro la pistola No uses el karate Ok Bueno, voy a bajar la pistola y todo estará bien ¿Bien? ¡Ay, carajo! Eso fue karate ¡Definitivamente es karate! Espera un segundo Un segundo Esa es una granada ¿Qué estás planeando? Es un cuarto pequeño Esto está mal Esto está muy mal ¿Por qué tienes una granada? Olvídalo No quiero morir Claro Bien, espera un segundo Solo quédate quieto Bien Respira, respira Ahora me estás poniendo nervioso Ok, estás temblando un poco Con mucho cuidado Vamos a hacer esto Tranquilo, tranquilo Listo Uno, dos, tres Aquí vamos Gracias, viejo, gracias Sí Lo hicimos ¿Por qué no te sientas? Vamos, siéntate Relájate Solo respira Fuera por la nariz Dentro por la boca ¡Quietos! ¡Oye! ¡Wow, Steve! Solo mírate Es mi amigo Steve ¿Qué está pasando? Sí Bueno, no puedo tomar mi pistola Y mira Tú tienes un punto en mi corazón No creo que pueda ¿Puedo? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye Tus jefes están en el otro cuarto Tratando de matarse uno al otro ¿Tú me odias? ¿Quieres matarme? ¿Es muy importante para ti? Para mí no vale la pena Yo solo vine a recoger a mi novia Así que, ¿sabes qué? Solo voy a bajar mi pistola ¿Ok? ¿Qué es lo que piensas hacer, Steve? ¿Sabes qué? La verdad, tú me caes mejor que sus hijos de perra También me caes bien Oye, ¿conoces a Bruce? Bruce, Steve Sí, lo vi en la oficina Pasa Bruce ha tenido un mal día Tal vez puedas cuidarlo Yo me tengo que ir Nos vemos ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, monstruo! ¡Au! Lo siento No lo pensé Lo siento mucho ¿Qué? ¿Qué estás esperando? Dios, qué linda eres Así que te gustó amarrada Eres un pervertido Es verdad Ya me di cuenta Es verdad Acércate, acércate Ahora es mía ¿Te gustó eso? Qué guapo estás ¿Por qué vamos tan despacio? Es que me da miedo el imbécil con chaleco ¿Johnny Moon? Sí ¿Ese es su nombre? Sí, es estúpido Ay, qué ridículo ¿Sabes que me escupió en la cara? ¿Qué? Y eso no es lo peor Se burló de mi nariz Ay, no es cierto Es tan linda ¿Ah, sí? Sí Porque es como si todos se estuvieran divirtiendo Sí, idealmente Así es Ya sabes Pero... Cariño ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya detente, Francis ¡Vente! ¡Vente de aquí! ¡Vente! ¡Corre! ¡Espera un segundo! ¡Hablemos de esto! ¡Vamos! Él realmente debe quererte Eso espero De otra manera Venir a salvarme Y matar a todos esos tipos Es mandar mensajes mezclados Oye, ¿por qué? ¿Por qué te ríes? Tengo sangre en el trasero Y me duele la cara Porque me estuvieron golpeando Estás siendo un idiota Estúpido Es gracioso Que estés abajo Y yo arriba Me recuerda a este chico A... A un tal Eric Ay, esta va a ser una gran historia No, 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 no Este chico me molestaba Todos los días, Marta Él rompía mi bolsa Del almuerzo Y yo pensaba Ese chico es más grande Que yo Pero a ti Te va a gustar esto Él tenía una Tortuga La parte más importante Es que él amaba A su tortuga Y pensé Soy más grande Que una tortuga Y más fuerte Que ella ¿Has escuchado El sonido De una tortuga Cuando La aplastas? Grita mucho Entiendes A qué me refiero El nariz de payaso aparece Te ve sangrando Y lo sacamos del juego Aplastado Yone Moon gana Hecho ¿Sabes? La verdad es Que no se trataba De Eric La verdad es Que me encanta Aplastar tortugas Garacol Rápido ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí me gustan las tortugas, imbécil! Johnny, Richie está muerto El tipo al que le hablas está muerto, lo siento ¡Hola! ¡Hola! Súper bien, súper bien No es que esté enojado contigo Es solo que estoy... ...decepcionado Te voy a llevar al desierto Te voy a dar una dosis de algo muy, muy especial Y vamos a reprogramar esta mierda fuera de tu cerebro ¡Ya es tarde! Esto está mal Amor, ¿estás aquí? ¿Dónde diablos está Johnny? ¿Y por qué tienes su teléfono? De acuerdo Me dijo que te dijera que iba a Canadá a visitar a su novia Se conocieron en línea, diseña joyería, es muy amable ¡Diablos! ¡Cierra la boca! ¡Ciérrala! Ok Ok, de acuerdo Yo lo maté, le pegué detrás de la cabeza con una estatua y tú sigues ¡Tú mientes! ¡Tú mientes! ¡Rayos! ¡Maldita perra! ¡Maldita estúpida! ¿Eso te dolió? ¡Ay, mi maldita mano! ¡Te dije que esto iba a pasar! ¡Te lo dije! ¡Pero tú no me escuchaste! ¡Nadie me escucha a mí! ¡Dios! ¡Yo soy un T-Rex! ¡Soy invencible! Bien hecho Esto es genial, gracias Sí Yo no creí que así pasaría el día ¿En serio? Le prometí a Marta que no mataría a nadie Eso es un alivio Te voy a decir que Francis, tal vez no seas el tipo bueno O lo que sea, pero toma tiempo a conocerse, ¿comprendes? Sí Digo, mírate Pareces un maldito psicópata ahora ¿Crees que solo vas a librarte de esta vida y establecerte? Tú jamás Vas a ser normal Oye 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 Yo no quiero ser normal, de todos modos Oye, voltea, maldito loco Francis Ahora es que te dispare en la espalda, ¿verdad? La verdad es que ya me aburriste, Hopper Hola, Steve ¿Estás bien, bro? Sí, ahora ya estoy bien Oye, amigo La recompensa por Hopper es de 5 millones de dólares ¿Qué? ¿Este hijo de perra vale 5 millones? ¡Soy rico, perro! Oye, ¿te quedaron verdes? Sí, claro, te guardé un par Gracias, Steve ¡Ey, malarín! Sí Gracias Muy bien, ¿eh? Hola, bestia Hola, cariño Estás mojado Estoy mojado, ¿eh? Te extrañé También yo Ay, ¿de dónde lo sacaste? Steve me las dio ¿Steve? Hola, Steve ¿Conoces a Steve? Nena, tus pupilas están muy dilatadas ¿En serio? ¿Qué, te dispararon en la cara? Sí Cierto, eso hicieron ¿En serio? Sí ¿Quién hizo eso? Lo mataré No, ya lo maté Y también maté al otro idiota Sí, les disparé en su cara ¿Mataste a dos tipos? Ambos, ¿tú crees? Esos eran asesinos, Marta Los mataste a todos Le diste a todos los chicos malos ¿Sí? ¿Sí? Exacto Yo hago que las cosas pasen ¿Confianza? Sí, confianza Maldito T-Rex Escucha Tenemos que ir al hospital Es urgente Tienes razón Vámonos Vámonos Oye, Steve ¿Nos puedes llevar? Dos meses más tarde Leichao, Vietnam del Norte ¿A dónde quieres ir primero? Ay, no me hagas elegir Soy muy mala para eso Soy indecisa Es una tortura ¿Está bien? Te voy a decir que tengo un plan ¿Ah, sí? Jalapeño Vamos a Tailandia A buscar dinosaurios Limón Vamos a Brasil Para el pterodáctilo El que tú elijas Es el que querías Blanco a la vista Agárrenlos y deténgannos Tan pronto salga del mercado Entrado El equipo alfa en posición ¡Oh, jalapeño! ¡Qué increíble! ¿Quieres uno? Quería que fuera la de jalapeño ¿Tailandia? Que sea Tailandia No tiene escapatoria Equipo Eco Prepárense para el confinamiento El objetivo tiene algo en la mano Puede ser un arma ¿Qué está haciendo? Equipo Eco ¿Qué ven? ¿Qué está haciendo? Perdimos contacto visual Con el objetivo femenino Nos detectó ¡Mierda! ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está? ¡Diablos! ¿Dónde está? ¡Oh, mierda! ¿Qué miras? Mi novio, el asesino perfecto Oh, meana, a nivel All you got a false In my brain Yeah, yeah, you're just my top Oh, I think it's time for me Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah census muda Uh, 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 uh When there's lovin' in the air ¡Hijo de puta! ¡Au! ¡Qué pasa! 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 ¡Qué pasa! ¡Au! ¡Qué pasa! 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 Amén.